Yo cuando Mariel le dijo al director y me dijo ¿Estás despertando así? ¿Estás despertando así? ¿Estás despertando así? Estoy muy, muy y yo he hecho que no se quede y Mariana siente concierto de un momento porque este está lleno de unos que el otro y el otro ya tiene que estar iguales gracias por la observación y ya se va ay Mariana y yo ¿sabes cómo? No, pero se va y dice esta niña pensando ¿sabes cómo te vas a decir? No, sí, güey porque esto es lo que lo pensé que lo dije y gracias por la observación ¿me dices así? Sí, todo Ay, la cagué horrible yo sé que la cagué ya no vuelvan a platicar eso que sí me sentí mal porque lo pensé o sea, realmente no sé por qué lo dije yo sé no, no, no Y ven, 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 ven Y ven, 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 ven Y ven, ven, ven ¡Oh, no, 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 no! ¿Quién es la falta de eso? ¿Quién es la falta de sangre? ¡Meotra Hay que hacer un pillo, hay que hacer un pillo. Hay que hacer un pillo, hay que hacer un pillo.